Miguel Ángel Varela Pinedo, candidato a diputado federal por el segundo distrito, destacó la aportación que realizan los paisanos para el desarrollo económico de Zacatecas a través del envío de remesas. Reconoció que Zacatecas y cada uno de sus municipios no serían lo que son si no fuera por los paisanos, pues el estado recibe más recursos por ellos que por el propio gobierno federal. Durante el arranque de campaña que realizó en el municipio de Villanueva, acompañado por los candidatos a gobernadora Claudia Nayamota, a diputada local Sohara Salas y a presidente municipal Zay Torres, Miguel Ángel Varela manifestó que si no fuera por el apoyo de los migrantes en los municipios, difícilmente habría obras. Por esta razón, reiteró la importancia de mantener vigentes programas como el 3x1 Migrante, el cual ha dejado de tener respaldo de la presente administración federal. Por lo anterior, dijo que es importante defender desde la Cámara de Diputados programas como este para que los municipios puedan seguir accediendo a recursos para obras importantes, pero también resaltó la necesidad de respaldar a los paisanos. Para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.